Un menor de edad al volante de una camioneta se fue de lleno contra una vivienda y quedó atrapado en la cabina. Esto hacia la comunidad de la descubridora, prácticamente derribó el Tejabán, debido a la velocidad donde versiones apuntan que conducía mientras jugaba con el acelerador. El joven conductor de 15 años de edad quedó atrapado hasta que elementos de la Comisión Nacional de Emergencias emplearon técnicas para liberarlo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de emergencia al hospital comunitario para recibir mayor la atención. No es la primera vez que suceden accidentes donde los menores están directamente implicados en este tipo de incidentes. Las autoridades se hicieron cargo de mitigar los riesgos y recomendar a los propietarios no acercarse hasta que no quedara debidamente asegurado el lugar. Bien, iniciamos esta transmisión con mucha información para ti. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Un trailer estuvo a punto de ir contra la ciclovía recién construida junto a la carretera del Maguey a Jesús del Monte en el entronque de la Comunidad de Silva en San Francisco de Rincón, pero la valla de contención no se lo permitió. Ocurrió este lunes hacia la una y media de la tarde. El Kenworth color blanco proveniente de México se detuvo justo en la curva obstruyendo el carril para los demás conductores. Su llanta delantera quedó seriamente dañada, así como el mismo vehículo. Cuando llegaron los elementos de protección civil confirmaron que el conductor de 61 años de edad resultó ileso luego de perder el control. Sin confirmar si se trató de alguna avería o exceso de velocidad, los agentes estatales se encargaron entonces del seguimiento para liberar el paso más tarde. Y otro accidente en motocicleta. Una mujer de 34 años derrapó hacia la calle Diciembre de la colonia Purísima Concepción de San Francisco de Rincón. La ambulancia de protección civil llegó. Ella se quejaba de intenso dolor en su brazo y pierna izquierda. Momentos después decidió que ella se haría cargo por sus medios de mayor atención. Hicieron énfasis en mantener las medidas de prevención, sobre todo el uso del casco y evitar exceso de velocidad. Y un hombre quedó seriamente herido en su cabeza tras ser agredido por personas no identificadas. Lo golpearon, según versiones, por un objeto metálico. Esto hacia la presa del barrial en el Rancho de los González, en San Francisco. Ahí llegaron los elementos de protección civil. Este hombre de 55 años de edad tenía heridas en su frente y brazo derecho, incluso con hemorragia. Pese a estar en condición delicada, él se negó a ser trasladado. Aunque en versiones preliminares apuntan a que fue un asalto, las autoridades no confirmaron ninguna información. Y una pequeña vivienda quedó hecha cenizas con todo y lo que tenía en su interior. Esto hacia las 10 y media de la mañana de este lunes. Se confirmó que en ese momento no estaba su propietario. Las unidades de emergencia atendieron el reporte de un incendio de un sillón en la primada Pérez de la colonia Los Pérez en Pudísima Rincón. Llegaron y se dieron cuenta que era toda la vivienda hecha de madera, una cama y un ropero quedaron totalmente calcinados. Los bomberos controlaron las llamas y confirmaron que no se registraron lesionados, pero sí la pérdida total de las pertenencias del hombre que vivía ahí. Continuamos con la información. Con el apoyo de bandas musicales locales, este sábado se realizó la Brigatón 2023, con la finalidad de recolectar prendas abrigadoras en apoyo a los más necesitados. Este se realizó en el jardín principal en la noche del sábado, organizado por Juventudes Guanajuato en coordinación con Juventudes de San Francisco. Y ambas dependencias recibieron donativos por parte de la ciudadanía, suéteres, chamarras y cobijas, entre otras. Mientras que en el escenario se presentaron ante los espectadores bandas como Osmosis, Euterpe, The Other Me y Kill House, todas bandas de rock. Pero en la región del rincón hay más iniciativas en la búsqueda de dar abrigo a personas vulnerables. Cruz Roja se ha puesto la meta de dar cobijo al menos 100 familias a partir del 16 de diciembre. Eso con la colecta invernal Brinda tu cobijo, con la que ya están recibiendo la voluntad de la ciudadanía. Saúl y José Pablo nos cuentan, ellos son parte del equipo de voluntarios jóvenes y se coordinan con 25 integrantes más que promueven esta y otras acciones. Que con entusiasmo luego de la pandemia que se tuvieron que pausar en sus labores, ahora nos cuentan qué es lo que están recaudando. Consiste en llevar abrigo en esta temporada de frío a personas mayores que están en situación de abandono, personas capacitadas, madres solteras, las cuales no tienen siempre los mejores recursos para protegerse de estos climas en esta temporada. Nos pueden llevar lo que son cobijas, suéteres, bufandas, guantes, calcetas. Lo único que pedimos nuevos son las calcetas. De ahí en Mazdao puede ser nuevo, usado, pero siempre cuando esté en buen estado. Afortunadamente por la pandemia hubo un tiempo en el cual se posicionan las actividades, por lo cual no podemos realizar varias de ellas. Actualmente retomamos el área, estamos fortaleciéndola y queremos iniciar con estos proyectos otra vez. Esto ya es mucho amor prácticamente. Yo tengo desde los tres años en esta área. Es mucho amor, mucho cariño y las ganas y la iniciativa de ayudar. El Centro de Acopio es en las instalaciones de Cruz Roja de San Francisco del Rincón hacia el Boulevard Juventino Rosas. Para más información puedes entrar a su página de Facebook de Cruz Roja Mexicana. Pues una cordial invitación a cualquier chico, chica, niño o niña que quiera formar parte de nuestra área. Las edades son a partir de los 8 hasta los 35 años. Siempre son bienvenidos. Actualmente traemos el proyecto de incluir un poquito más lo que son las personas discapacitadas. Nosotros aceptamos a todo mundo. Nosotros con toda confianza les brindaremos información. ¿Para qué? Para que se puedan unir a este proyecto. Y como cada año, el Kilómetro del Pañal tuvo lugar en el Jardín Principal de San Francisco de Reconesto, en apoyo al Asilo de Ancianos Divina Providencia. Fue este fin de semana como cada tercer domingo de noviembre. Representantes de la asociación se reunieron en el jardín para así recibir el apoyo, tanto de miembros del club como representantes sociales, con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos que viven en el Asilo de Ancianos. La población que se beneficia actualmente son entre 10 y 12 personas que son las que están ahí en el asilo y que son atendidas las madres que se encargan del asilo. Afortunadamente cada año nosotros como club social y deportivo El Jufranco convocamos a nuestros socios y a la población en general para que nos apoyen con esta donación y hemos tenido pues como cada año muy buena respuesta afortunadamente y pues la verdad ya se volvió una tradición para el club y pues también para el asilo y para la sociedad en general. Bien, cabe mencionar que este Kilómetro del Pañal lleva ya más de 19 años que El Jufranco lleva a cabo en esta Conecta. ¿Tú has participado? Cambiemos de información. Todas las personas desarrollamos diferentes capacidades y habilidades con las herramientas que tenemos día a día. Sin embargo, existen limitantes que no a todos nos permiten desarrollarnos de la misma forma, como la pérdida de algún sentido como lo es la audición. Puede ser la causa genética, familiar, enfermedades infecciosas, exposición a sonidos fuertes, envejecimiento, entre otros más. Según estadísticas, entre los municipios de San Francisco Purísima y Manuel Doblado, uno de cada 100 habitantes tiene alguna discapacidad auditiva, es decir, 2.706 personas entre los tres municipios. Esto según los últimos datos registrados hace tres años del Censo de Población y Vivienda. Y es que, al ser una población reducida, esto dificulta las posibilidades de poder comunicarse con los demás y los obliga a relacionarse no solo con personas sordas. Por ello, es que existe la lengua de señas mexicanas, ya que es una oportunidad para que puedan integrarse a la sociedad sin ser excluidos por su condición. Pero eso también dependerá de las disposiciones que tengamos para entender su lenguaje. Este 28 de noviembre es el Día Nacional de las Personas Sordas. Se reconoce el valor e importancia que tienen, pues aunque ellos no pueden escuchar, merecen ser escuchados. Esta es una verdadera inclusión. Incluso hay una disposición por parte del municipio de San Francisco de Rincón para que al menos una persona que trabaja en alguna de las dependencias del municipio tenga la habilidad para comunicarse a través de la lengua de señas mexicanas. ¿Tú qué opinas? La región de Rincón se encuentra lista para la celebración de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Ya este miércoles comienzan los novenarios. En San Francisco de Rincón ya revelaron la programación. Iniciará en la calle 5 de febrero de la Colonia Renovación. Será recibida la imagen de la Virgen a cargo de la familia Cervera y recorrerá a lo largo de los días la calle Brasil, Cuba, Chile, Colombia y Canadá. Esta última con 4 familias distintas. Mientras que en Purísima del Rincón será en la zona centro donde se dará celebración a la Santa Patrona comenzando en las calles Aldama, 5 de mayo y Fraccionamiento La Barda. Mientras que en los días secuentes la Virgen recorrerá a las calles Hidalgo, Manuel Doblado, Guerrero, entre otras pertenecientes a la cabecera municipal. Cabe señalar que en ambos casos será el 8 de diciembre cuando se realiza la fiesta parroquial de la Virgen, por lo que en sus respectivos templos se conmemorará la tradicional fiesta. En otra información, tres francorrinconeses fueron reconocidos a nivel estatal en el primer Congreso de Profesionistas Guanajuato Certifica. En este encuentro destacaron la labor de Luis Fernando Aguirre Rutiaga y Juan Carlos Mesa Martínez, quienes pertenecen al Colegio de Contadores Públicos de San Francisco de Rincón, así como destacaron la participación de la presidente de esta institución, Silvia Navarro Lira, como profesionista colegiada distinguida y sobresalir en su trabajo con la presentación de su proyecto Compromiso Social y Contable. ¿Ya has visitado Lustopía? Este es un festival de luces navideñas que se está realizando en León. Inicia este 28 de noviembre. Regresa a esta ciudad con 200 figuras iluminadas. Es en el Parque Ecológico Explora y estará hasta el 6 de enero en un horario del 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. El 28 de noviembre, 5, 12, 24 y 31 de diciembre y 2 de enero estará cerrado por mantenimiento. Las entradas tienen un precio de entre 115 y 150 pesos. Puedes comprarlos en ventanilla en su página web. ¿Tú qué piensas sobre esto? También de las tradiciones que se están preparando para esta temporada de fin de año en la región del Rincón. Oye, estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. 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 Adiós.